La policía de Manchester confirma que hay muertos y heridos en el recital de Ariana Grande. La policía de Manchester confirmó mediante Twitter que hay muertos y heridos tras las dos explosiones en el Manchester Arena, en el final del recital que Ariana Grande brindó en esa ciudad. En imágenes difundidas en las redes sociales, se puede ver como cientos de fanáticos dejan el estadio y gritan desesperados por la situación. Evie Breuster, que asistió al concierto, le dijo al diario Daily Mail. Ariana Grande acababa de terminar su última canción y había dejado el escenario cuando se escuchó una enorme explosión. De repente todos empezaron a gritar y a correr hacia la salida. Los servicios de emergencias de Manchester se acercaron al lugar y han pedido a los ciudadanos que se mantengan alejados. ¡Tres! ¡Vamos! ¡Suscríbete!